¡Vamos a la playa! Tenemos que llevarnos cinta y un buen oro para tener música todo el mundo, ¿eh? ¡Sí! Y eso me encargo yo, que tengo un megabass de 90 vatios, ¿qué te pasa? No te traigas la cadena que te conozco, ¿eh? ¿Por qué no? Se me caban en macuto. Que no te va a guiar si quieres ir para el bañador. Bueno, ¿y si me da por hacer nudismo? Bueno, chicos, el que no ligue en este viaje es un normal perdido. Veinte tías, quince tíos, ¿a esquiar? Pues, tocamos a 1,3 por cabeza. Por yo ni con esas. Pero bueno, con esa actitud, ¿cómo quieres? Claro, tú, ¿cómo tienes a baque? ¡Joder, va a ser la caña, tío! Bueno, playita, sol, desenfreno... Plachera, descontrol, testosterona... Tengo una deficiencia, os envidio, de verdad. Bueno, que ahora vamos a luchar solos contra las fieras. Os recuerdo que Tina también va con vosotros. ¡Bien viene, Ana! Y además, ¿qué tiene de malotinas? Casi nada. No hay que la soporte en una simple reunión de la APA como para aguantarla en un viaje de una semana. Va, no lo aguanta José, que es su hijo. ¡Hasta luego! A vosotros os va a controlar hasta el postre y a los chavales les va a llevar como velas. ¿Sabes qué te digo, Chacu? Que a mí estas vacaciones no me las abarcan a nadie. Vamos, lo que pienso diga a Tina, me tenéis un cuidado. Oye, oye, que no vas de vacaciones, ¿eh? Vas de viaje de fin de curso que conlleva una irresponsabilidad de vacaciones. ¡Fedis! No te has enterado, me voy de vacaciones, pero de ti. Una semana sin una presencia, sin un consejo, sin discusiones... Oye, visto así, hasta me das envidia. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, Damián! Señores, final de curso. Acabamos con el temario. Venga, ánimo, chavales. Una clase más y nos abrimos. ¡Uh! ¿Tú qué? ¿No vienes? Yo paso. Yo ya estoy de viaje a fin de curso. Oye, que no se fuma. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir, Kimi, hijo? Pero bueno, ¿a dónde vas? ¿No tienes clase? A donde nadie me controle, suegra. En 1987 dieron lugar a las Cortes que elaboraron la Constitución aprobando el referéndum en 1978. Venga, chicos, prestand un poquito de atención, por favor, que ya queda poco tiempo. ¡Silencio, señores, Sara, silencio! Comprendo su euforia por la proximidad del viaje, pero la clase no ha terminado todavía. Y les recuerdo que a la vuelta tendrán examen del tema. Os recomiendo que os llevéis el libro de texto y que repaséis vuestros datos de la Europa de los 90. ¡Venga! Que os lo paséis. Que repaséis. Que repaséis. No sabía que tuviera tanto sentido de humor, señorita. Que repaséis. Pues sí, el viaje de fin de punto es uno de los recuerdos más bonitos que me quedan del colegio. Para algunos. Cuando yo les acompañé a Mallorca, hice el viaje de ida y el de vuelta, vomitando. La semana que estuvimos en tierra, la pasé abrazado al retrete del hotel. O sea, que para algunos. Eso el año que no vuelve alguna chica embarazada. Mejor que vuelvan de más que de menos. El año que fui yo, se perdieron dos en la pirámide de Keops. Por cierto, quería decirme a propósito de las clases de la semana que viene. Ah, la segunda república con los de primero. Sí. He pedido permiso... Me lo he preparado. Me sé hasta el portal donde vivió Largo Caballero. Ya, pero no va a dar usted esas clases, señorita. ¿Por qué? Porque he pedido permiso al directo para que esas clases las de mi madre. ¿Su madre? Pero si yo ya me lo he preparado. Bueno, no importa. No pasa nada. Ya las dará el año que viene. Para que yo sé que el año que viene tienen que ocurrir dos cosas. Primero, que me renueven el contrato. Y segundo, que me adelante usted qué temas va a dar la madre de usted y cuáles voy a dar yo. Para que así me vaya organizando, ¿le parece? Me parece muy bien. En vista de lo cual, señorita, será bastante mejor que no prepare usted ningún tema. No vaya a ser que trabaje en balde. Te crees muy listo, ¿no? Te crees muy listo, ¿no? Te crees muy listo, ¿no? Te vas a enterar. Pues te vas a enterar. Hola, mamá. Hola, cariño. Hola, vámonos. Te voy a comprar mil cosas. Acompáñame. Anda. Ahora vas a entrar al gimnasio. A ver. Vamos, hijo. ¡Ay! ¿Qué te pasa? A mí nada. ¿Entonces por qué vas con la cabeza torcida? Torcida si la llevo normal. Pero bueno. A ver, Lolo. ¿Qué te ha pasado? Ah, esto. Que me he caído. ¿Cómo que te has caído? Oye, eso es un bofetón. A mí me vas a engañar. ¿Quién te ha pegado? ¡Oh! Ha sido sin creer. Una niña, papá. Una niña. Soy yo. ¿Qué pasa? Una niña. ¿Qué niña? Polín. ¡Mamá, no soy un chivazo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues a Lolo. Que le han puesto la cabeza como si fuera un melocotón maduro. Vamos. ¿Y eso? Yo qué sé. Si se ha peleado con alguien. Pues pronto empieza. Igualito que su padre. ¡Que respira! ¡Que no me ha peleado con nadie! No te preocupes. Serán cosas de chiquillos. Los chiquillos juegan al fútbol. No se reparten cera. Digo yo. Caray, de verdad. Perdón, perdón. No, hombre, no. Se me faltaba. Se me faltaba. Aquí está todo lo de Guille. Pañales, el bálsamo para el culito, las pastillas por si le da fiebre. Mira. Si le pasa algo aquí tienes el número del pediatra. Llámame si pasa cualquier cosa, mamá. Pero hija, por dios, que he sacado adelante a tres como este. Ya, pero es que es la primera vez que vamos a estar separados. ¿Verdad, Guille? Guapo. Qué precioso. Guapo. Guapo. No sé, es que es increíble. Vaya donde vaya, siempre tengo que tener a alguien de mi familia controlándome. Alfredo necesita ayuda con vosotros y el resto de profesores está liado con los exámenes. Pues mira, yo sí que me iría de buena gana de viaje, ¿eh? ¿Y por qué no vas? No creo que Arantxa se enfade más de lo que ya está. Las elecciones están ahí, a la vuelta de la esquina. Vas a volver a ganar seguro, papá. Ojalá no tuviera que presentar a mi hija. Pero tampoco tienes por qué hacerlo obligatoriamente, ¿no? ¿Tu padre cree que nadie puede hacerlo mejor que él? Sí, nadie tampoco. Pero dirigir un colegio no es algo que pueda hacer cualquiera, ¿no? Bueno, tú lo llevas haciendo durante nueve años. Es una especie de obligación moral, hija. Si se presentara a alguien preparado de verdad, yo no lo haría. Alguien habrá que pueda hacerlo también como tú, digo yo. Félix estaba pensando en presentarse. Félix sería un magnífico director. Tiene madera. Y Ramón y Agustín. José María tampoco lo haría mal. Incluso a Alfredo, si se lo tomara en serio. Papá, ¿solo has dicho tíos? Sí. Bueno, ¿y qué quieres que te diga? ¿Virginia? ¿Marga? ¿O quién? A ver. ¿Y yo? ¿Tú? Sí, yo. ¿Qué te parecería si me presentara yo? Pues, mira Charo, tú eres una estupenda profesora de literatura, pero... Pero como directora, no... No sé. No sé. Creo que no. Oye, oye, oye. ¿Qué significa exactamente no? No sé. Creo que no. Sabes perfectamente que para dirigir un colegio se necesitan un par de... Un par de narices. Mamá, no puedo creer lo que estoy oyendo. Veintinueve años para enterarme que tengo un padre machista. Un padre realista, querrás decir. Voy a ir poniendo la mesa, ¿queréis? ¿Vale? Qué bueno. Tu padre está perdiendo la olla, como decís vosotros ahora. Bueno, ni se te ocurra hacer la cena, ¿eh, mamá? Ni loca. Si quieren cenar, que se la hagan ellos. ¿Dónde vas? A hacer la cena como la hagan ellos. No cenamos esta noche. ¿Sabías que tenías un abuelo machista? ¿Eh? ¿No sabías? Hijo, ¿llevas calzoncillos limpios? Más de diez pares, mamá. Te hace bien, ¿eh? Y tú mal. Aprovecha esta semana y va a portarte muy mal. Tú deja en paz a la niña y lleva los ojos bien abiertos, Alfredo, que vas con unos angelitos de cuidado. Y que lo digas. Los peores. Eh, chicos, 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 chicos. ¿Alguno de vosotros sabe cómo se desenganchan los vagones? ¿Para qué? ¿Tú estás tonto? No sé para qué. Bueno, mira, nos metemos en el de delante y soltamos en el que vayan. Alfredo, Eusebio y tu madre. Guay. Y no sería mala idea. A ver si te crees que lo hice, de coña. Es que no seré ningún otro día. ¿Ya estamos todos? No, falta valle, ¿eh? Esperamos exactamente cinco minutos más y nos vamos. Vale, mamá. ¿Y Arantxa, tío? Pues está ahí. Se está despidiendo de sus padres. Bueno, esta va a ser tu gran oportunidad para... A ver si te crees que no lo sé. Lo tengo todo planeado. Primero, acercame y te ligue. Segundo, platice y cremita la espalda. Y tercero, pistolero. ¡Anda, que no! Mucho cuidado con la difusión. Sí, papá. Y ten el busca siempre encendido. Sí, papá, que es la quinta vez que me lo dices, que ya lo sé. Oye, a mí no me lo es así, ¿eh? Bueno. Vale, vale, vale. Oye, Tina. Descuida, Tomás. ¡Venga, chicos! ¡Que nos vamos! ¡Venga, mamá! ¿Has traído los billetes? ¿Qué billetes? Pero bueno, Tina, ¿no querías? ¡Ay, que no hay quien te engañe! ¡Toma! ¡Dámelo! ¡No saquen los pierdas! ¡Ay, qué viajocito me espera! ¡Venga, venga! ¿Quién lleva papel? ¡Yo llevo otro! ¡Química! ¡A la franja! ¿Y vuestros padres lloran cuando os vais? ¡Hasta que...! Habría que llamar a la Guardia Civil y a los guardacostas y advertirles seriamente lo que se le viene encima. Que por cierto, ¡epas! ¡Tu libro! ¡Muchísimas gracias, Rocío! ¡Estás estupenda, Paula! ¡Estupenda! No sabes la ilusión que me hace volver a dar clase otra vez. Es como si me quitara encima 30 años de golpe. ¡Claro! ¡Los que me han caído a mí! ¡Eh! ¡Toma, Rocío! ¡Mi proyecto para las elecciones! ¡Muy bien! Oye, ¿no se ha presentado ningún otro candidato? Nada, eres el primero. ¡Vamos! ¿Creía que tenía yo que dirigir el colegio? ¡Uy! Como mujer no creo que sirvas para eso. ¿Y por qué no? ¡No sé! ¡Pregúntaselo a Tomás! ¡Eh! Tontería de charo, ni caso, ¿eh? Oye, Félix, ¿tú no ibas a presentarte? Lo estuve pensando, pero no creo que sea buena idea. ¿Pero por qué no, hijo? Mira que eres melón. ¡Ja, ja! Mamá, por favor, yo no soy ningún melón. Todo lo que quiero en esta vida es llegar a ser un buen profesor. Nada más. Sí, pues a ver si lo conseguimos. ¿Perdón, señorita? No, 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 nada. Ese es también mi objetivo en la vida. Ya. ¡Ser un melón! ¡Qué graciosa, Rocío! Si ser jefe de estudio no es ningún impedimento para que sigas siendo ese maravilloso profesor que eres, me gustaría que volvieras a pertenecer a mi equipo. Mira, estaría encantado. No puedo creer que no tengas inquietud por llegar a ser algo importante en la vida. Mamá, ya soy algo importante. ¿No me ves? Mira, soy porteador. Deberías leerlo, eh, Rocío. Muy graciosa, muy graciosa, Rocío. Pues mamá, mamá, por curiosidad, ¿se puede saber para que tienes tantos libros? Pues un buen profesor, ya que quieres llegar a serlo. Ha de estar preparado para dar una buena clase. Bueno, pues por eso. Que va tantos libros a clase. ¿Quiere que le ayude? Hombre, pues si me hace usted el favor. Muchísimas gracias. De nada. Buenos días. Silencio. Siéntense. Por favor. Silencio. Silencio. Bien, como saben, como saben, esta semana doña Paula les dará el tema de la asignatura, la Segunda República. Su explicación será sin duda mucho más autorizada que la que podamos darles, Luz o yo. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que doña Paula vivió aquella etapa de nuestra historia. Cuando quieras. Gracias, Félix. Y sentad por ahí. Bien, muchachos. Cojan papel y pluma. Pluma, dice la tía. Esta debió dar clase con Cervantes. Anda, cállate. Pásame el tíctor y el papiro que habéis olvidado. Muchachos. Haga el favor de darme eso. Claro. Hay sirviendo. ¿Ha oído usted caer la tiza al suelo? No. Caer mucho follón. La próxima vez que tire la tiza al suelo y no pueda oírla, porque hay mucho follón, dense en todos por castigados. ¿Entendido? La segunda república fue proclamada en España el 14 de abril de 1931. El rey Alfonso XIII. Perdona, Paula. ¿Qué fecha ha dicho? Doña. ¿Cómo? Doña Paula, ¿qué fecha ha dicho usted, por favor? Señora doña Paula, ¿qué fecha ha dicho usted, si es tan amable? El 14 de abril de 1931. Pronto el nuevo régimen se vio desfococado. Qué petardo, tío. Casi prefiero al bacterio. A ver, usted. ¿Quién, yo? Sí, sí, usted. ¿Qué es eso tan divertido que le estaba diciendo a su compañero? Nada. Nada, no. Haga el favor de subir a la pizarra y contárselo al resto de la clase. Pero si yo no he dicho nada. Ponga los brazos en cruz. ¿Cómo? ¡Que los ponga en cruz, caramba! ¿Usted sabe el peso que tiene la historia de España? Pues ahora ya lo sé. ¿Y la de Europa? No. Pero venga, que ya no he dicho nada. Pueden hacer las preguntas que quieran, pero al próximo que murmure, además de sostener libros, tendrá que copiar 20 veces uno de sus capítulos. Bien. Una manera revolucionaria de aconsejar una bibliografía, sí, señor. Cállate, que nos pone a copiar. Por el radicalismo de las masas. ¡Venga, le toca a Vigo! ¡Una, dos y tres! ¡Siete! Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Elige, Lolo. Beso, tortazo. Si te quejas, colleja, ¿eh? No me quejo. Me toca. Una, dos y tres. Seis. Un, dos, cinco y seis. ¡Otra vez yo! ¡Jo! ¡Qué suerte tiene, Lolo! Elige, beso, tortazo. Y si te quejas, ya sabes, ¿eh? ¡Ah! ¡Te has quejado! ¡Te has quejado! ¡Te has quejado! Oye, 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 pero bueno, ¿qué hace, eh? Pero Lola, ¿estáis locos o qué os pasa? Es que estamos jugando a ver ese tortazo. Y como Lolo siempre quiere tortazo... ¡Qué hija de eso no tengo! Mira, iros al patio a jugar ahora mismo, ¿eh? Como os pille yo, os vais a enterar. ¡Caramba! ¡Que no nos pillas! ¡Que no nos pillas! ¡Que no nos pillas! ¡Que no nos pillas! Pues mira, por las ganas que os tengo, os pido enseguida, ¿eh? Así que vosotros veréis. ¡Caramba! Los niños. ¿Tú por qué dejas que te peguen así? ¡No les dejo! Solo me tenían que pegar nadie. Pues chico, pide beso y así no te pegarían. Sí, hombre. Y me paso tres días vomitando. ¿Vomitando? ¿Vas a vomitar bien? Vamos al baño, que te voy a lavar la cara. No juegues a eso si sabes que te van a pegar. Jolín, pero es que cuando te toca a ti es súper divertido. ¿Sí? ¿Y alguna vez te ha tocado a ti? Ninguna, pero cuando me toque se van a enterar. ¡Que soy yo! Se van a enterar. ¡Eh, eh! Un momento, chicos, esperad. Que aún no habéis hecho la digestión. ¡Jose, te he dicho que no te metas, que todavía no tienes bien lo de la piel! ¡Bueno, pero cinco minutos! ¿No creéis que Tina exagera un poco? No. Lo que le pasa es que es muy responsable. ¿Responsable? Ya verás cuando esta noche te cuente un cuento antes de dormir. ¿Nos damos un paseo, Ana? Sí. ¿Quieres? ¡Me gusta! ¡Qué calor! ¡Ay! Cuando más malena te pones es a la caída de la tarde, así que ya sabéis. Lo malo es conseguir a la marca del bikini, ¿no? Sí. Bueno. No, si no llevas bikini. ¡Eso! ¿Pero vais a hacer tablas? ¡Claro! Ni se te ocurra, Valle. Hay niños delante. Un poco creciditos, ¿no? Y vuestros profesores también están aquí. Pues sí, pero no les vamos a morder. Eso. O tú sí me has crecido. Me tiene la porra. ¡Venga! ¡Ay! No te pases. ¿Qué más? Ahí, al final de la playa, conozco un sitio donde tiene unos cócteles fuera de serie. No me gustan los cócteles. Bueno. También tiene zumos. Oye. ¿No estarás intentando llegar conmigo? ¿Yo? Con lo mal que nos llevamos tú y yo, anda ya, anda. ¡Punto segundo, eh! ¡Punto segundo! Vale. ¡Eh! Chicas, chicas, chicas. A ver qué os parece, ¿eh? ¿Qué? Detrás del hotel hay una calita que te pasas. Esta noche cogemos unos cubatitas... Y... ¡Fiesta! ¡Eh! ¡Eh! Hacemos una hoguera y hasta que nos apague de fiesta. ¡Eso! ¡Eh! Pero nos bañamos en pelotas. ¡Hombre! Sí, sí. ¡Petina! ¡Petina! Esta noche podemos salir, ¿verdad? ¡Pero tú estás tonto! 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 ¿Para qué le pides permiso? ¡Pero yo le pido permiso a mi madre! ¡Para mía, no! A ver si queda claro. El viaje incluye ciertas actividades que hay que respetar. A ver. Mañana madrugamos para ver las ruinas romanas. ¡No! Nada que sí. De mañana va a madrugar Rita la canta ahora. Rita la canta ahora y Luismi por Boquerón. ¡Tan ricas Luismi! No, pero sí, me parece muy bien. Profesores nativos de inglés, seminarios... ¿Qué hay, Charo? Hola, Félix. Invirtirías en informática. Estupendo. Pero me imagino que sin olvidar las humanidades, ¿no? Por supuesto, hombre. Por supuesto. Todo es importante. Oye, ¿y por qué no proponemos la creación de una asociación de antiguos alumnos? Hombre, mira. Eso suena muy bien. ¿Qué te parece, Charo? Me parece que todo eso ya estaba en tu programa de hace tres años. Bueno, mi forma de ver las cosas no ha cambiado mucho. Míralo como la continuación de un proyecto que aún no ha terminado. ¿Un proyecto en el que, por lo que se ve, has incumplido unas cuantas promesas? No, no, no. No he incumplido nada. Se ha ido alargando todo por unas razones u otras. ¡Pero qué cara tienes! Dame. Dame el proyecto, Félix. Ahí va. Ni siquiera has cambiado la fecha. Mira, junio de 1995. Hola. Buenas tardes. ¿Lo de la asociación de alumnos también era del 95? No, no, no. Eso es nuevo. Mira, Charo. Esto es solo un proyecto. Lo importante es lo que haga o deshaga a partir del momento en que ganen las elecciones. O sea, la semana que viene. Yo que tú sería un poquito más prudente. ¿Y qué puede pasar? Que se abstenga todo el mundo. ¿Te olvidas que yo también tengo un voto? Serían las primeras elecciones que se ganaran 1 a 0. Rocío, por favor, díselo. Ah, que no lo sabes. ¿Saber el qué? No, que esta tarde se ha presentado otro candidato. Candidata, mejor dicho. Charo. ¿Pero cómo eres capaz de hacerle a mí esto, eh? Aquí tenéis el resumen de mi proyecto que enseguida estará desarrollado. Como veréis, mis propuestas son más factibles y realistas que las del director saliente. Nos vamos a tomar algo. ¿Nos venís? Pero párate porque te voy a destrozar. ¿Me vas a destrozar? Esa es una expresión muy acorde con el espíritu de nuestro proyecto educativo. ¿Qué pasa aquí? Nada. Pequeñas disputas conyugales. Por cierto, si supierais lo que decía Julio César de los matrimonios, que se dejan la salud en pequeñas disputas... No os lo cuentas usted diría. Oye, Amino, cuéntamelo ahora, que es que... ¿Qué decía? ¿Quién? Ese, Julio César. ¿Bajamos al bar del hotel? No, no. Yo estoy muy cansada. Me voy a dormir. Hasta mañana. Y yo también. Y tú que mañana hay que levantarse temprano para ver las ruinas. Es verdad. Menuda ruina. Y tú que sigues... Y tú que notas. Esto... ¡Ya, esto no es lo que parecen! Venga, Alfredo, enrollate. Solo queremos ver la cala que está detrás del hotel. Y la cala, y todas esas bolsas, las toallas. Anda, nada, todos para la habitación. Delante de mí, venga. Esto es injusto. ¿Seguro que tú cuando eras joven...? Oye, oye, sin faltar, sin faltar. Bueno, quiero decir que seguro que tú también te corrías tus fuerzas. Sí, bueno, sí. Alfredo, Alfredo, este es nuestro momento. Venga, que no es un momento. Venga, que no es un momento, Alfredo. ¿O está a las doce y media? A las doce en punto todo el mundo aquí. Ni un minuto más. Un momento, hago un momento. Queda prohibido bañarse. En esta playa hay mucha resaca. Venga. ¡Dámonos! ¡Dámonos! El que venga con el pelo mojado ya sabe, ¿eh? Se va esta noche para Madrid. Andando. Ah, eres tú, Alfredo. Había oído unos ruidos. No, todo tranquilo, Tina. ¿Te vas a dormir? Como los niños buenos. Hasta mañana, ¿eh? Adiós. ¿Nos vamos? Estoy listo. Estás muy guapa. Bueno, me acabo de encontrar con todos los gamberos de la clase de tu hermana que se escapaban a la playa. Pues un verano yo me voy a ir aquí por la noche y estaba el mar lleno de medusas. Sí, bueno, les he acabado de ir a la playa, pero les he dicho que total, completa y absolutamente prohibido que se bañaran. Cuando yo era niño, quería dar la vuelta al mundo. Y algún día lo haré. ¿Me llevarás? Oye, Arantxa, hay un sitio donde tú allá para mí que tengo frío. ¿Qué? ¿Dónde estoy? El viaje de fin de curso. ¿Y dónde está todo el mundo? Rellándose todos. Menos nosotros dos que estamos a dos velas. Pues debo estar borracho porque no veo nada. Pues bajo, te das la vuelta y lo veis. ¡Ah! Que mira que viene el viaje. Más pibes que pibas. Estás tan borracho que no lo ves. No te pispas. Es que la primera es que me pido un pedo. Ya va siendo hora, machote. ¿Nos damos un baño y te despejas un poquito? Venga, va. Lo veo y te subo cinco. Uy, qué vas a ver si estás ciego. Tú, tú, que te cojo el esto. Eh, pero no hagáis mucho el bestia, eh, que ya ha sufrido bastante hoy. Chame, sí. Venga, 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 venga. ¿Tú crees que con esto te obligaremos? Pues no sé, patas te malas. ¿Qué es el coño? Venga, venga. Y me tira el pulpo. Venga, sí. Vamos, vamos. Venga, vamos. ¡Está feliz! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! Oye, Ana, 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 dime una cosa. Tú has venido a esta excursión porque estaba yo aquí, ¿ah, que sí? Claro, sí, te tengo echado el ojo desde el primer día que te vi. No, lo estás diciendo de broma, pero yo te lo digo en serio. No lo digo de broma. No, no. ¿No le dices de broma? ¿Se puede saber dónde os habíais metido? Perdón. ¿Que dónde están mi hijo y el resto de los chicos? ¿Todavía no han llegado? Pues habíamos quedado las dos, ¿verdad, Ana? ¿Les has dado permiso para que se vayan por ahí? Cálmate, Tina. No, ni calma ni nada. Tina, Tina, no es por ahí. Es la cala de aquí al lado y volvían enseguida, o sea que no... Ya, y vosotros mientras ligoteando. Pero no digas tonterías, hemos ido a tomar una copa. Además, no es asunto tuyo. ¿Me acompañas, Ana? Sí, voy contigo. Eusebio, tú quédate aquí vigilando a los demás. Vale, vale. Bueno, que yo me voy para allá, que me canso. Muy bien, yo me quedo un poco más que si estás de vicio. Bueno, vuelve para allá, ¿eh? Bueno, ¿a qué no sabías que el cristalino de otra persona se puede usar como telescopio? ¿Cómo? Bueno, mira, acercas mucho tu ojo ante la otra persona y se ve la luna que te pasas. Perdón, la tabla así. Joder, que me muero, el frío. ¡Oh, Dios! ¡Joder! ¡La gorda! ¡La gorda! ¡La gorda! ¿Alguien me puede decir la hora que es? Joder, estáis pesaditos, ¿eh? Pues eso... Esa no es la respuesta, César. ¿A qué hora habíamos quedado en el hotel? Bueno, siempre controlándome. ¿Yo? ¡Venga, venga, vamos, todos al hotel! ¡Recoger las cosas y al hotel! ¡Venga! ¿Pero cómo se te ha ocurrido meterte en el agua y con todo el pelo mojado? ¡Joder, mamá! ¡Déjame ya! ¡Ay! ¡Venga! ¡Qué pedazo de marrón! Bueno, ¿qué habéis hecho con mi colchón, tío? Lo tiene Luismi, pero tú cállate que ya me va a caer. Cállate, habrá un calmeros que es libre. Ya está bien, ¿eh? Bueno, ¿y dónde estaba ahí nadando? Que no le veo. Pues... Estábamos por ahí. No sé. ¿Está ahí todos? Me falta... Oye, ¿y Luismi? ¿Dónde está Luismi? Luismi estaba corriendo por la playa, pero se habrá ido al hotel ya. Venga, ya, tío. Di que no. No sé, estaba con mi colchón ahí nadando y ahora no le vemos. Por ahí. Oye, ahí hay algo, ¿eh? ¡Luismi! 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 ¡Luis! No, 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 quietos, quietos, que no se mueva nadie, mamá. ¡Luismi! 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 Espera. Espera, que... ¡Luismi! ¡No salgo! ¡No salgo! ¡No salgo! ¡No! ¡Vamos a la orilla! ¡A la orilla! ¡Luismi! ¡Mala, por favor! ¡Cálmalo! ¡Venga, Luismi! ¡Otra vez! ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! ¡Ya está! ¡Ya está! No voy a parar hasta que te expusen del colegio. Eres un irresponsable y personas como tú no pueden estar a cargo de unos niños. Ha podido morir uno de ellos. Venga, vámonos todos al hotel. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! Sí, Charo, sí. Les he dicho que vuelvan a Madrid. ¿A todos? A todos no. Solo los que se escaparon a la playa. Pero, ¿por qué? Si no les ha pasado nada. Pero podría haberles pasado, Charo. Y dejarles sin viaje. Me parece muy injusto. Eso no lo habría hecho yo. Mira, cuando seas directora, harás lo que más te parezca oportuno, ¿no? Ni lo dudes, ¿eh? Eso ni lo dudes. ¡Buenos días! Hola, hijo mío. Ya verás qué desayuno más rico nos hace la abuelita, Charo. En aquí. No cuela, Miguelito, no cuela. El desayuno solo se lo preparo a él. Si quieres desayunar, háztelo tú. Y no vuelvas a llamar mi abuelita. ¿Por qué no abandonas la idea de presentarte, Charo, eh? Estás tú bueno. Pero bueno, ¿por qué no reconoces que simplemente te presentas por una rabieta? No porque realmente quieras hacer algo por el colegio. No, no se trata de una simple rabieta. Pienso ganar las elecciones. Y dirigir el colegio en los próximos cuatro años. Así aprenderás el puesto que ocupa la mujer en la comunidad escolar. Y en la vida. Anda, papá. Pídele perdón o no vuelvas a desayunar como Dios manda en lo que me queda de existencia. ¿Perdón? ¿Yo? ¿De qué? Pero Valle está bien, ¿de verdad? Que sí, mujer. Valle está bien. Todos están bien. Llegan esta tarde y Alfredo nos contará lo que ha pasado. No, que lo que se ha podido liar. ¡Que soy yo! ¡Joder, Rocío! ¡Uy! ¡Joder, Rocío! Bueno, vale, por Rocío. Tendré que ponernos el papel. ¿Qué más ha dado? Lo importante es que no ha pasado nada irreparable. ¡Oye, Félix! Tu madre te anda buscando para disfrutar de eso. ¿Será para preguntarle dónde tenemos la cámara de torturas? Ah, por cierto, ya nos hemos enterado de la clase magistral que reía. Menos pitorreo. Mi madre es una excelente profesora. Oye, Félix, Félix. ¿Es verdad que tu madre sacó a Carlos Domínguez a la pizarra tirándole de una oreja? Hombre, es verdad, es verdad. Lo que sí es verdad es que ese chico se merecía algo de eso. Ya sé que teníais permiso de tomar, pero vamos, poner a un alumno con los brazos en cruz. Es que eso era para enseñarle el peso de la historia. Bueno, vamos a ver, mi madre vivió la Segunda República en la Guerra Civil, en vista de lo cual se me ocurrió que además de historia les podía enseñar cosas de la vida cotidiana de aquelendote, nada más. Bueno, pero alguien tiene que explicarle que los tiempos han cambiado y que esas no son maneras. Mejor dejar las cosas como están. Yo no puedo llegar y decirle, mira, mamá, no me gusta cómo das clases, en vista de lo cual lárgate. Yo no puedo. Si alguno de vosotros se atreve, lo haga. ¿Pero por qué no? Conmigo no cuentes que esas cosas se me dan fatal. Yo no tengo confianza como para... ni yo. Oye, no, si queréis se lo digo yo, ¿eh? No, no, no. Oye, perdonad, pero yo tengo mucho tacto, ¿eh? Hombre, hombre, muchísimo. No, dejarlo correr mejor. Bueno, después de todo, mira, le quedan tres clases y se vuelve a acuerdo. Pues no era que... Vale, hijo. Estupendo, vende, hijo. Ah, buenos días. Buenos días. Ah, Feli, ¿estás aquí? Sí. A ti te estaba buscando. ¿Qué querías? Mira, he decidido vender la casa del pueblo y venirme a vivir a Madrid. Casi estoy más cerca de vosotros y de mi nieta. Y puedo venir a dar clase cada vez que me lo pidáis. Claro, claro. ¿Qué te parece, hijo? ¿Qué me parece? Pues, ¿qué le va a parecer? Una idea estupenda, ¿no, Feli? Una idea estupenda, sí. Digo, se lo digo. Si supieras lo que decía Julio César de las Bocastas... Pero, hijo, ¿todavía estás con las gracias de Julio César? A tus años no lo puedo creer. Tú no lo dices, ya, mamá. Esto tiene madre para rato. Venga, venga, venga. ¿Pero por qué? Por patoso. Por tu culpa hemos tenido que volver antes de tiempo. ¿Por mi culpa por qué? Si no tuvieras un bagachado, ¿no habría pasado nada? Es que eres idiota, Luis Mí. María, no quedes estropeados en el viaje. Joder, tío, pues lo has hecho y bien, ¿eh? Joder. Lo has hecho, pero vamos, que muy bien. Si no tenía todo planeado con Arantxa, me lo has estropeado antes del punto 3. Subnormal. ¿Estás bien? Más o menos. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Eh? ¿Qué tal temas? ¿Eh? ¿Y tú? Bueno, venga, a ver. Arriba. Oye, Blas está hecho una furia. Yo creo que deberíamos hablar un momento con él, ¿eh? Sí, sí. Vale. Arriba, hombre. Venga. A ver, Blas. Bueno, vamos a hablar tranquilamente. ¿Tranquilamente? Luis Mí ha estado a punto de ahogarse por culpa de este irresponsable. Acá, pero no tiene la culpa de lo que ha pasado. No, cállate, niño. Nadie te ha preguntado. Blas, hacer tomar sangre no es bueno para nadie, ¿eh? Mira, Tomás, hemos tenido suerte y Luis me puede contarlo, pero espero que tome las medidas oportunas. Blas, verás, ha sido solo un susto. A los chicos no le ha pasado nada. ¿Un susto? Oye, Alfredo, que Luis me ha estado a punto de morir. La única medida que se puede tomar es un consejo escolar y la automática expulsión de este profesor. Bueno, mira, desde luego tampoco vamos a precipitarnos, ¿eh? Bueno, Alfredo, vas a contarme exactamente todo lo que ha pasado, ¿eh? Sí. Punto por punto, Rafael. Pues a mí me da igual lo que él cuente. Lo que él cuente será exactamente igual que lo que yo cuente, papá. Que te calles de una vez. ¡José! ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! ¡Ubri, Campe! Bravo. Bueno, aprovecho el descanso y voy a la segunda parte en casa. ¡Que no, hombre, que no! ¡Chiqui! Pon otro plato, que Percha se queda a cenar. ¡Ah, muy bien! Y te hagan algo de cervecita, anda. ¿Qué, Lolo? ¿Cómo va ese cole? Bien. Este no sé yo, no sé yo. Lolo, ¿qué me ha dicho tu madre? ¿Que no te gusta que las chicas te den besitos? ¡Buah! Bueno, a las mujeres hay que saber manejarlas. Mira quién habla. Anda que lo tuyo manda huevos, ¿eh? Es la primera enganchada que tenemos la pilillo, ¿eh? Si es que no me haces caso, coño, mira que te lo dije. Que no te cases, que la vas a cagar y tú... ¡Hala! Como un cerdo al matadero. ¡Venga! Pues si empezáis así, no te digo nada. Cuando tengáis hijos o cuando llevéis muchos años, seguid hasta la cena. ¡Joder! Mira, Perchas, a ver si me entiendo lo que te quiero decir. Las mujeres son como la comida. Primero tienes que probar de todo. ¿Hartarte de comer? Y una vez que te has hinchado es cuando vomitas. Pero no, antes, coño. ¡Joder! Si ya lo dice el trampas. Primero templar, luego mandar y por fin clavar el estoque en todo lo alto. ¡Ay, qué licuar! ¿Sabes qué decía mi padre? ¿De qué? La vida campeón. Lo mejor, un revolcón. Te las cepillas, un cigarrito y feliz, oye, cabrón. ¿De pillártelas? Oye, Lolo, vete a lavarte las manos, hijo. Anda, por favor. Venga. Ven, oí. Ay, hijo, pasa por otro sitio. Ay, este niño, este niño. Me cago en la leche. Luis, ¿de verdad? ¿Vas a seguir con lo mismo? Va. ¿Qué pasa? Nada. Pues nada, que está preocupado porque Lolo dice que no le gustan las chicas. Pues bueno. Espera que crezca y verás como un cambio de opinión. Pues a mí ya me gustaban las chicas antes de que me salieran los dientes, coño. Ya. ¿Qué piro que he quedado? Oye, oye, un momentito, que acabas de llegar. ¿No puedes quedarte un día tranquilita, estudiando? Pero si es viernes por la noche. Y mañana será sábado por la noche. Mira, el kimi ese no me gusta un pelo, ¿eh? Te podías buscar un novio un poquito más normal. Pues búscame tú uno que te guste. Hasta luego. Ay, qué joderse. A uno que no le gustan las mujeres y a la otra que nos ha salido más... Oye, Luis, por favor, ya está bien, hombre. ¿Pero qué pasa? Es que no es verdad. Haz el favor. Vamos a cenar. Vaya, no. Joder. Venga, percha, síndate ahí. Lolo, aquí. Muy guay, podemos tener un día tranquilo. Vale, ya vale, ya vale. Vale, vale, pues ya está. Ya está. Bien, Gustavo, bien. Vas madurando. Vaya carita de lunes que traes. Ah, Félix, Félix, perdona, ¿me dedicas un momentito, por favor? Me gustaría que le echaras un vistazo a esto. Este es tu proyecto de dirección, ¿no? Eso es, ya sé que Tomás te ha prometido que si sale elegido, tú serías su jefe de estudios, pero me gustaría que lo leyeras, ¿eh? Sin ningún compromiso. Ya, Charo, ¿estás pidiéndome el voto? Exactamente, eso es lo que estoy haciendo, Félix. No sería muy ético pertenecer al equipo de Tomás y votarte a ti, ¿no? Oye, si yo resultara elegida, ¿te importaría ser mi jefe de estudios? ¿Lo aceptarías? Pues sí, creo que sí. Pues estupendo, ¿ves? Ya no tenemos ningún problema con la ética. Discúlpame. ¡Juanjo! ¡Espera! ¡Juanjo! Eh, Rocío, toma. ¿Qué me das? Mi proyecto de dirección. Cuento con tu voto, ¿eh? Oye, un momento, ¿qué te hace pensar que te voy a votar? Tendré que compararle con este y el que más me guste. Oye, oye, que pienso dejarte salir antes por lo menos tres días en semana, que voy a subirte el sueldo, que voy a liberarte de la centralita y que vamos a ponerte un ordenador nuevo para que hagas tu trabajo muchísimo más cómodo. Ah, pero ¿de eso es que se puede jugar a las cartas? ¿De eso? ¿De eso es que se puede jugar a las cartas? ¡Ay, Tomás! Es que tienes unos argumentos... ¡Juanjo! ¿Qué llevas ahí? ¡Ah! Me vas muy resuelto, ¿eh? Bien. Ah, Sara. Sara, hombre, mira, me alegro muchísimo de encontrarme contigo. Ya sabes que me presento a las elecciones, ¿verdad? Me gustaría que leyeras mi programa electoral. Eh, tus padres están de la olla. Ya ves, llevan todo el fin de semana encerrado cada uno en una habitación preparándose las elecciones. Pues menos mal que son mañana, que si no se divorcian, ¿no? ¡Venga, hombre, anímate! ¡Venga, Luis Mín! ¿Eh? Ya me gustaría verte a ti la cara si tu padre te quisiera sacar de colegio, macho. ¿La mía? ¿De felicidad absoluta? Hombre, tu padre no para de protestar por todo, pero no creo que te saque, no te preocupes. No sé, no te preocupo. Lo que más me fastidia es que por una vez que una chica me da un beso como Dios manda, voy y me lo pierdo. ¡¿Mi hermana?! ¡Cállalo! Yo ya me lo leo. Oye, me gustaría que me votara, Sara. Que sí. Gracias. Pero mamá, ¿nos da vergüenza? A mí vergüenza ninguna. ¿Por qué? Porque me acabo de cruzar con papá intentando convencer a Gustavo de que le vote a él. Pero bueno, eso es increíble. Gustavo me ha prometido a mí el voto. Tu padre, tu padre es el que no tiene vergüenza. Voy a buscar a Gustavo. Entérate bien, este artículo. Oye, que yo lo he pensado, ¿eh? Mira. Tomás, perdona. El proyecto he echado, lo acabo de leer. ¿Y? Porque está muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Las propuestas son muy estimables y amigo, amigo, presenta una candidata más que interesante. Feli, Feli, no me jodas. Más que interesante. Pasa, pasa. Muy bien. La función reproductora es la que hace que las diferentes especies se perpetúen. Sí. Que no desaparezcan. Imaginemos, por ejemplo, a Papá Oso y Mamá Osa. Se conocen. Hola, Mamá Osa. Hola, Papá Oso. Y se gustan. ¿Alguien sabría decirme qué es lo que pasa? Que Papá Oso cepilla a Mamá Osa. ¿Cómo? Olvidaros de lo que ha dicho Lolo. Papá Oso y Mamá Osa se aparean. El macho fecunda a la hembra y con el tiempo nace un nuevo osito. Y así los osos siguen existiendo. Y entonces se fuman el cigarrito. ¿Pero qué cigarrito? Lolo, ¿se puede saber quién te ha dicho eso? Mi padre, que sabe mucho. Tu padre no sabe nada. Además, los osos no fuman. Sí que sabe. Y cuando Papá Oso está con muchas mamas osas, vomita, ¿verdad, Gustavo? Bueno, chicos, hasta mañana. Lolo, 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 Lolo. ¿Te importaría quedarte un momento? Quiero hablar contigo. ¿Sobre qué? Es que hay un par de cosillas que no he entendido. ¿Qué quieres que te explique? Alfredo, ¿no vas a tomarte ese café? No, no, estará frío ya. Tómatelo tú, que además yo tengo una clase. Sí, hija. Voy a preparar la clase de mañana. Casi no puedo creerme estar otra vez haciendo esto. Debe ser muy emocionante. ¿Estás enfadada conmigo, verdad? No, 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 con usted no, con la situación. ¿Qué situación? Mire, doña Paula, para que a mí me contraten aquel año que viene, necesito haber impartido un mínimo de 50 horas lectivas. Si usted da las clases que yo me he preparado, no sé cómo lo voy a hacer. ¿Vas a guardarme rencor por eso? No, claro que no. Gracias. Además, también te viene bien ver cómo daba clases una vieja profesora. A los jóvenes no os vendría nada mal aprender algo de los mayores. ¿Aprender el qué? ¿Una forma obsoleta y medieval de dar clase? ¿Cómo? Que no se viene a clase a soltar un rollo y marcharse. Aquí tenemos un modelo participativo en el que el alumno puede opinar libremente y en el que los castigos fueron abolidos hace tiempo. Pues muy mal hecho. Pero, ¿cómo que mal hecho? Hoy en día no todo consiste en explicar lo que viene en los libros de texto simplemente, sino en hacer atractivos esos contenidos al alumno. He dado clase durante 40 años a niños que luego han sido abogados, ingenieros, empresarios y hasta ministros. ¿Tú vas a enseñarme a mí? Los chicos esperaban a alguien que les hiciera más cercana a la historia. Que les explicara cómo vivió esos momentos y no lo que viene aquí. Porque para eso, con abrir el libro y leerlo, tienen suficiente. Hola, mamá. Hola. ¿Qué le pasa? ¿A quién? A mi madre. Ah, ¿a la madre de usted? No tengo ni idea, no sé. ¿Y usted? Bueno, Charo, ¿de verdad que parece real esta construcción una piscina? A mí me vendría fenomenal para dar clases de narración. Pues claro, hombre. Además de cierto prestigio, una piscina es una fuente continua de ingresos que viene administrado. Sí, sí. Una piscina es una fuente continua de problemas. Socorrista, permisos, infinidad de cosas. No, eso no es cierto. En mi proyecto propongo muchas cosas, pero por encima de todo, he tratado de evitar prometer algo que no pueda cumplir. Y una piscina es un objetivo que se puede cumplir perfectamente. Bueno, espero que todos los del barrio podamos ir a la piscina, ¿eh? Si me traes una tónica, tú el primero. Bueno, para ti, una tónica, dos tónicas y tres tónicas. Oye, aquí las cuentas cuadran, ¿eh? Está todo muy clarito y muy bien explicado. Ser profesora de literatura tiene sus ventajas. No, 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 si está muy bien redactado, sí. Pero si me lo permites, no termino de distinguir si en ello hay solamente literatura. Pues esto de aquí parece que lo habéis copiado... Del mismo sitio. La dirección es un servicio a alumnos, padres y profesores en un clima de convivencia y diálogo. Calcao. No, no, calcao, mira, 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 mira. Lo que nos diferencia es este párrafo, en el que hablo de la igualdad. La que dice así, mira, mira. La dirección velará por el derecho a la igualdad de oportunidades sin distinción de raza, religión o sexo. Sí, señora. Curioso orden, ¿eh? Yo pienso exactamente lo mismo y tú lo sabes. Pero, hombre, pero qué barbaridad. Entonces, ¿por qué mandas todos los días a Arantxa a hacer la compra, meter la ropa en la lavadora? También se lo digo a Miguel. Pero no lo hace, también manda Arantxa. ¿Y qué quieres que haga yo si él no lo hace? Lo único que hace tu hijo, lo único que hace Miguelito, es imitar las actitudes machistas de su padre. Ojalá emite la más actitud de su padre en vez de su madre. Así nos habríamos ahorrado muchas rabietas y ataques de histeria. ¿Ataques de histeria? ¿Como cuáles? ¿Como el que tienes tú ahora? Yo. Poince, mi partido para Charo. Poin. ¿Por qué dices poin? Se dice punto. Porque me da la gana. ¿Y punto? Eso, eso, punto es lo que tienes que decir, no, poin. Porque me da la gana. Félix, Félix, eres como una mosca cojonera, igual. Bueno, ¿qué? ¿Dónde quieres que vayamos o dónde quieres que hace el fin de punto? A mí me da igual. Con tal que haya playa, pues yo voto a Italia, porque los italianos están mueres. Yo moriría por dar la vuelta al mundo. Ya, porque no nos va a llegar el dinero. Eh, Arantxa. Bueno, pero sea donde sea, la madre de José no viene ni de coña. ¿De qué va? Claro que es reflexionar. Pero considero que el asunto no es lo suficientemente grave para que Alfredo sea expedientado. No puedo creerlo, Tomás. Fue un arrojo su parte de no controlar a los chicos. Lo que pasó en la playa fue un accidente. Mira, Alfredo no volverá a acompañar a un grupo en ningún viaje. Pero eso es todo. Me hubiera gustado oír tu opinión como director si le hubiese ocurrido a tu hija Arantxa. Mira, de ser un buen director, la decisión sería la misma. Entonces lo que no está claro es que seas un buen director. Ni un buen padre. Pensad lo que queráis. Pero es mi última palabra, ¿eh? Tomás, hoy votamos a qué director queremos los próximos tres años. Deberías tenerlo en cuenta. ¿Estás chantajeándome, Blas? No entiendo a dónde queréis llegar, la verdad. Queremos llegar a una solución justa. Y eso, aunque a ti te duela, pasa por una sanción ejemplar a este profesor. Oye, tú y yo también estábamos allí. Así que de alguna forma tú y yo también somos tan irresponsables como él. Ah, no, no. Una cosa es que los chicos me engañaran, pero otra es que yo me fuera por ahí a ligotear como vosotros. A saber lo que estuvisteis haciendo. Dime, Amila, una cosa es una cosa. Pero lo que no te consiento... ¿Qué es lo que no me consientes, irresponsable? No te consiento que te entrometas ni en mi vida privada ni en la de nadie. ¿Te enteras? Entérate tú. No era tu vida privada por lo que debías velar en ese momento. Lo único que hicimos fue alejarnos de ti durante diez minutos porque no hay quien te soporte. Oye, pero ¿quién te crees tú? Bueno, está bien. Esta reunión ha terminado. Yo que tú reflexionaría, Tomás. Si no, atente a las consecuencias. Buenos días. Buenos días. Pero bueno, ¿de verdad estaba ahí ligoteando? Papá, por favor. ¿Qué? ¿Tu espalda otra vez? Sí, porque sí. Oh, pobrecito. Te voy a dar un masaje, ¿eh? Siéntate. Siéntate ahí y ponte cómodo. Verás, verás. Vale. Tranquilo. Oye, ¿qué piensas hacer con Alfredo? Pues aún no lo he decidido. El padre de Luis me se ha empeñado en que se sancione y no se conformará con poco. Alfredo es como es, pero a mí no me parece que haya cometido un crimen dejando que los chicos salieran esa noche. Oye, oye, no estarás intentando influir en algo que solamente le corresponde al director del colegio, ¿no? No, es que es aquí, aquí. Relájate un poquito. A ver, perdona, ¿eh? Perdona. Oye, ocho personas me han asegurado hoy su voto, ¿sabes? Eso es imposible. ¿Por qué? Pues que a mí también me lo han prometido otros ocho. ¿Y qué? Que solo votan trece. Y ocho y ocho, pues son dieciséis. Tomás, yo te conozco muy bien y tú no eres de los que creen que la mujer es menos capaz que el hombre. ¿O sí? Pues claro que no, pero somos diferentes. Cada uno es como él, ¿no? Tomás, estoy dispuesta a retirar mi candidatura. Oye, ¿lo harías? Con la única condición de que reconozcas aquí y ahora que puedo dirigir el colegio tan bien como tú. Ahora, no, no puedo hacer eso. ¿Pero por qué no? No se trata que seas mujer o dejes de serlo, pero... ¿Entonces? Mira, no, no puedo decir algo que no tengo claro. Solo para contentarte, ¿no? ¡Ay! ¡Claro! ¿Eres? ¿Dónde vas, Tomás? Al sofá. Antes de que me destroces la espalda con tantos golpes. ¿Y tu espalda? ¡A la porra mi espalda! Pero no seas tonto, no puedes dormir en el sofá así. Mira, gobierno y oposición no pueden dormir juntos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué barbaridad! Lo que oyes, el pobre Lolo tiene un follón tremendo en la cabeza Confunde la amistad con el sexo, el sexo con la comida y todo con los cepillos Si es que Luis es de bruto, de verdad Mira que le tengo dicho que a la edad del niño lo normal es que tenga un poco de rabia a las mujeres Pues nada Pero eso no es verdad, tío ¿Cómo que no? Lolo se pasa todo el año con Nadia y con Bego, no creo que le den asco Hombre, pues a ver si ahora nos va a salir un poco mariquita No lo sabemos, pero si fuera así, ¿qué pasa? Porque a mí me da un síncope y a su padre ni te digo Mira, sea lo que sea, los niños a su edad tienden a ocultar sus sentimientos Y todo por presumir delante de sus amigos Puede que le gusten las niñas o no Mira, eso es cosa de él, además Mira, Rocío, yo si quieres puedo explicarle lo de la sexualidad para que te quede más claro Mira, déjalos, ya se lo contaré yo Si es que además es muy pequeño todavía, ya tendrá tiempo de saber cómo se hacen las cosas Y si puedes, habla también con su padre que creo que lo lleva a peor Si yo te contara ¿De dónde vienen los niños, los reyes magos? La niñez es maravillosa ¿Quién no tiene un niño en su interior? ¿Alguien ha visto a luz por aquí? No Algunos en su interior solo tienen al niño que se han desayunado por la mañana Qué rico está esto, ¿qué es? Síntesis de urea ¿Síntesis de qué? ¿Se puede? Pasa Llevo todo el día intentando hablar contigo Lo sé, perdona, pero no tenía ganas de hablar ¿Y ahora te apetece? Ahora tampoco mucho Alfredo Fue un accidente ¿Y? Soy un imbécil, Ana Eran los más bandarras de la clase y les he dejado irse Al final el padre de Luis Mí tiene razón Si mi hijo hubiese estado en ese lugar, yo también querría que alguien como yo pagara por todo eso Pero si nadie quiere hacerte pagar nada Va Yo quiero hacerme responsable, Ana Yo quiero hacerme responsable de eso Me pregunto si todavía sigo capacitado para seguir enseñando Pues claro que lo estás No sé si Félix tendrá razón cuando dice que soy un irresponsable No quiero que vuelva a ocurrirme nada así en mi vida, ¿sabes? Si tengo que dejar de educar, lo haré Estás siendo muy duro contigo Y eso no es justo Ya Mucho menos justo Hubiese sido si Luis me le da un... Desde luego, hace falta ser valiente para cantarle las cuarenta a mi madre ¿Quién me mandaría a mí a enfrentarme a una profesora con cuarenta años de experiencia? A propósito de lo que pasó ayer con mi madre ¿La madre de usted qué? Vamos a ver, señorita, vamos a ver ¿Usted quién se ha creído que es? ¿Usted no tiene autoridad moral ni intelectual para tratar así a mi madre? Solo le dije a una autogenaria lo que nadie se atreve a decirle No, pero si en el fondo tienes razón Lo que pasa es que me fastidia darse Sí, 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 es verdad que no tengo ninguna autoridad Yo nunca primera que ya Un día, cuando estábamos en mitad de clase de historia Empezaron a sonar las sirenas Y como siempre, don Nicolás nos organizó a todos para bajar a los refugios Cuando subimos, no quedaba colegio donde seguir dando clases Y don Nicolás había muerto Fue entonces cuando decidí ser maestra Don Nicolás me enseñó lo más importante de mi vida Me enseñó el amor por aprender Y con los años a veces se me olvida Exijo una sanción para don Alfredo Torán Que me ha sido negada por el director del centro Se le ha sancionado ya Se le ha prohibido que vuelva a acompañar a los chicos en ningún viaje ¿Eso qué es? ¿Un castigo o un premio? Bueno, pues bueno, vamos a ver ¿Por qué no hablamos de eso después de votar? No, 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 yo creo que debemos hablarlo antes Por supuesto, Blas tiene razón Mira, cuando os entregamos a nuestros hijos a vuestro cargo Lo hacemos pensando que es como si estuvieran con nosotros Sí, así es Pero si no es así, apague y vámonos Alfredo no tiene la culpa de lo que pasó ¿Cómo que no? No ¿Os dio remiso, no? Pues sí, pero ¿qué culpa tiene él? Cuando seas madre lo entenderás Si Luis me hubiera muerto, ¿sancionaríais Alfredo? Sabed que si no se toma ninguna medida contra él No pararé hasta que el último padre que trae a sus hijos a este colegio lo saque de aquí Bueno, oye, la verdad hay que decir Que cada vez que el colegio organiza un viaje fin de curso Ocurre algún incidente Si tuviéramos que sancionar a todos los profesores con los que han ocurrido incidentes en los últimos años Tendríamos sanciones hasta... ¿En qué año estamos? ¿En el 98, no? Ya no vamos a sancionar ¿En el 98, no? 2015 ¡Un momento, un momento, por favor! No quiero disensiones en el consejo escolar A partir de este instante Retiro mi candidatura a director Venga, venga, venga Toma, por favor, siéntate Siéntate, siéntate Mira, si saliera a reelegir o provocaría un conflicto mayor feliz Y el único perjudicado sería el colegio Espero que estés satisfecho, Blas, ¿no? Bueno, pero vamos a ver, vamos a ver Si Alfredo fuera tan incompetente como tú dices que es Tu hijo ahora no estaría vivo Te recuerdo que fue él quien lo salvó Lo cual me hace pensar que Alfredo era la persona más adecuada para acompañar a los chavales ¿Acompañar a los chavales es dejarles que hagan lo que quieran? Claro que no Acompañar a los chavales es estar con ellos pero dándoles un margen de confianza De libertad Lo que hizo exactamente Alfredo Lo que hubiera hecho yo en su caso No, lo que hubiera hecho cualquier persona con un poquito de sentido común, hijo Creo que esto dice mucho a favor del director que hemos tenido en los últimos nueve años Alguien que sabe que su reelección pasa por ceder a las presiones Y que sin embargo no cede porque es honesto con sus principios Bien, así es Entonces pasamos a otro punto Bueno, vamos a votar Pero se mantiene la candidatura de Tomás Por supuesto que se mantiene ¿No? ¿Estáis ya? Yo no voto, señores Por favor, por favor, este hombre que siempre está igual ¿Qué tal, papá? Vámonos, Luis ¿Qué pasa? Pasa que yo te saco de este colegio como que me llamo Blas ¿Qué pasa? ¿Vamos? Yo no voy a ninguna parte, papá Tú te vienes ahora mismo conmigo ¿Mmm? Vamos, desfila Mira, me da exactamente igual que te enfades conmigo o que me castigues Pero yo pienso seguir viniendo a este colegio Que esté matriculado o no ¿Qué dices? Aquí es donde están todos mis amigos, papá Mis compañeros de clase y mis profesores ¿Amigos? Los tendrás en otro colegio Pero como estos no ¿Qué tonterías estás diciendo? ¿Qué tienen estos de especial? Pues que puedo confiar en ellos Que me ayudan a ser una buena persona Y que si me meto borracho en el mar Sé que alguno de ellos correrá a salvarme la vida Es la primera vez que te he oído hablar así Te veo en casa Vale ¿Qué ha pasado? Que me quería sacar de colegio, tío Pero no le he dicho Me da exactamente igual Lo que tú quieras o lo que yo quiera Pero yo voy a seguir viniendo aquí Todos los días de mi vida, macho Lo he dicho Bueno, a lo mejor no con las mismas palabras Claro, pero vamos que le digo una igual Más o menos ¿Qué hay? Hasta luego ¿Ah, que no te quedas a cenar? No, he quedado con el trampas para echar una partidita Adiós, chiqui Adiós, chiqui Oye, ¿qué haces? Los deberes, pero ya me queda poco Ah, bueno ¿Y podemos charlar un ratito? Bueno Oye, mi vida Que yo sé que estos días has estado así Hecho un pequeño lío Por las cosas que te dice tu padre y todo eso Pero que no te tiene que dar vergüenza Que las niñas te besen, ¿eh? Es que los besos son de niña Claro Es que los hombres y las mujeres somos distintos Claro A nosotros nos gusta jugar al fútbol Y a vosotras A las muñecas, a la comba y a los médicos Y eso no te gusta, ¿verdad? Bueno, los médicos un poquito Pero tú no juegas a eso Porque no, Bego juega al fútbol Claro, claro que sí Si hay muchas cosas que podéis jugar juntos Pero en el fondo somos distintos ¿Por qué? Pues porque A nosotras nos gusta que nos digan cosas bonitas Que nos mimen Que nos traten con cariño ¿Que os cepillen? No No, Lolo Cepillar se cepilla en los zapatos No a las mujeres ¿Eh? Ven aquí conmigo, ven Que te voy a decir una cosita Anda Ven aquí con mami Oye Prométeme que nunca vas a tratar a las mujeres Como dice tu padre Que las vas a querer mucho Y que las vas a tratar como Como te gusta que te traten a ti Te lo prometo Muy bien Y además Pues Que no te importe Que de vez en cuando las niñas te den besitos Que te va a gustar Ya lo verás Pero es que a mí solo me gusta Que me des besos tú Ay, a mí es que me encanta dártelos Oye, mamá Ni mejor ¿Cómo se hacen los niños? Oye Oye, que estabas estudiando Anda, sigue estudiando que es lo tú Pero no Ni termina nada, ni mamá ni nada Venga, te tengo que hacer la cena Jolín, es que ya he terminado Jolín, no No has terminado Te queda un poquito Venga Jolín No se puede creer ni una cosa de lo que digo Hola Hola ¿No habrás decidido marcharte después de todo? No lo sé De momento solo estoy cogiendo un par de cuadernos Me habías asustado ¿Por qué te preocupas tanto por mí? Porque... Soy tu ángel de la guarda Mi ángel de la guarda últimamente me tiene un poco olvidado Pues... Despídelo Y contrátame a mí No te fallaré Ana ¿Estás intentando ligar conmigo? ¿Yo? No Si con lo mal que nos llevamos Todavía no te he dado las gracias, Charo Si tú no me hubieras votado No habrías salido reelegir otra vez ¿A mí? Pero si yo no te voté Me tomas el pelo Después de todo lo que había luchado Vamos, sería dar un paso atrás A ver si te lo has votado ¿Quién ha podido votar a mí? Pues yo Aparte de... ¿Y Tomás? Oye, que te recuerdo que tienes algunas promesas pendientes ¿Qué promesas? Hombre, pues mira, lo del sueldo Lo de la centralita Lo del ordenador Bueno, bueno, ¿y cuánto te he prometido yo aquí todo eso? No me lo puedo creer, Rocío ¿Le votaste a él? Ya le va a hacer una cosa, ¿eh? Que si luego te lo pido Que lo de los tres Y ya me va a dar un poco Muy bien, mamá Muy bien Muy bien Lo has hecho muy bien Estoy orgulloso de ti Gracias, hijo Ha sido una semana inolvidable Claro que no habría sido lo mismo A no ser Por cierta jovencita Con aire De don Nicolás Solo le falta el bigote, ¿verdad? Yo también he aprendido un chico Deña Paula Hola ¿Qué hay? ¿Qué tal? Oye, Félix ¿Se lo has dicho ya? ¿El qué? Ah, no Esto, mamá Que ya que te vas a quedar Alfredo y yo Habíamos pensado que te podías instalar En el cuarto del fondo Compramos un armario y... Pero, pero, ¿qué decís? Yo en vuestra casa Claro Hombre, mamá Como dijiste que te ibas a quedar en Madrid A vivir, no, pues... Sí, sí Pero quita, quita Me voy a comprar un pisito Con lo que saque de la casa del pueblo No me digas Yo voy a perder mi intimidad Vamos, ni hablar de eso Oye, Félix ¿Tú crees que hace bien? Pues no lo sé Pero no sé yo quién la convenza Ella es más fácil de convencer Si hay otras personas ¿Verdad? ¿Es que viene esto? Sí Sí, sí Anda, ¿eh? Anda, os invito un café a todos Lo primero Tras comprobar que ningún elemento extraño Ostruya a las vías respiratorias Es efectuar la maniobra Frente, cuello, mentón Acto seguido Cubrimos con nuestra boca La boca del acentado Yo te sentía el boca a boca Pues ponte a la cosa Si no lo recupera Estamos ante un caso grave En el que hay que pasar Al masaje cardiopulmonar De momento Eso es todo Gracias, Fernando Vamos, chicos Poneros por parejas Que vamos a hacer un simulacro El más alto será el ahogado Vamos a hacer el boca a boca Entre nosotros Sí Luis Luis se salvó Porque Ana estaba allí Y porque sabía Qué hacer en caso de emergencia Todos deberíamos estar preparados Para algo así Sobre todo ahora que viene el verano Bueno, pues tú conmigo Porque... Si me va a remedio ¿Qué has comido? Tesor ¿Tienes pareja? No, que va No, no tengo No Bueno Lo principal ¿No tienes pareja? Pues no Venga, conmigo Lo como que yo contigo, tío Si tú eres un tío Me voy por contigo O sea que Si un tío está a punto de morir ¿No le ayudaríais? Qué envidia me das, Luismi ¿Y con Virginia no puedo? Que estás sola Venga, Luismi Cuente con él Un momento Ahora vengo ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? A buscar a Ana, seguro Vamos, venga Luis, sale esta sola Anda ¿Qué tal no? ¡Hala! Ya tengo pareja ¿Pero qué hay? Vamos a turnino Que hay que hacerte el boca a boca ¿Terminé? ¡Ana! ¡Ana! ¡Venga! ¡Venga! Si lo reanimas Nos vamos de marcha con él Eso está hecho Bueno, a ver Vamos a empezar con una insuflación primero Vamos A ver Todos Todos Ahora vamos a pasar al masaje cardiopulmonar 15 veces en el pecho Pero, chicos Vamos al masaje ¿Pero qué pasa aquí? Vamos Ya Vale, vale Vale ya Pero bueno Ven Venga 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 No te fallaré ¡Gracias!